Muchas gracias, muchas gracias, gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas, señores y señoras, gobernadores y gobernadores que hoy nos acompañan, queridos amigos, señores empresarios, señores dirigentes sindicales, sacerdotes, curas, padres que trabajan en los barrios con los sectores más vulnerables. Bueno, para nosotros hoy la creación de la Secretaría de Acceso al Hábitat es un sueño largamente acariciado. En principio que quede claro que esto no tiene nada que ver con la construcción de viviendas, para eso está la Secretaría de Viviendas en el ámbito del Ministerio de Planificación Federal. Se trata precisamente de lograr que los barrios informales, muchos de ellos denominados villas, sean incorporados a la trama urbana y sean también incorporados jurídicamente al acceso a la propiedad de la tierra por cada uno, porque la Constitución Nacional y también nuestras más profundas convicciones nos hacen saber que cada argentino, cada habitante tiene derecho a un pedazo de tierra en donde construir su hogar y que su familia viva allí dignamente. Por eso, también esta nueva Secretaría va a subsumir en ella a la Comisión Nacional de Tierras, padre José Mujica, que estaba vigente hasta ahora, y su primera tarea va a ser la urbanización de 100 barrios informales para evitar malos entendidos, estamos hablando de 100 barrios que están asentados en terrenos fiscales. Por favor, no quiero ningún titular mañana, van a expropiar 400 manzanas. Son 400 manzanas de tierras fiscales donde la gente está viviendo, asentada, no tiene títulos, no está urbanizada. Pero esto no va a servir únicamente para los que viven en el barrio, va a servir para todos los barrios formales que rodean a esos barrios informales. Porque está claro que vivir al lado de una villa, vivir al lado de un barrio informal, vivir al lado de lugares donde no hay servicios mínimos, donde no puede entrar la policía, donde no pueden entrar los patrulleros, donde no pueden entrar las ambulancias, evidentemente también baja el valor de todas las propiedades de todos los barrios que las circundan. No hemos solamente pensado en aquellos que están en los barrios vulnerables, también hemos pensado en los que los rodean, porque queremos que todos podamos progresar en conjunto. Y tenemos experiencias, uno de ellos en La Carbonilla y otro de ellos en el barrio Don José de Florencio Varela. Yo quisiera que pudiéramos colocar allí el planito de cómo era el barrio Don José, creo que era el último, sí. Cómo era el relevamiento. Miren, el relevamiento inicial del barrio eran todos unos puntitos colorados, sin calles, desperdigados y diseminados, no se alcanza a ver bien, pero allá están perfectamente urbanizados con calles, eso era lo que era antes, ahora es luego de la experiencia, perfectamente las manzanas delimitadas, un acceso y un espacio verde, en definitiva la incorporación al medio ambiente, al hábitat, a una vida digna por parte de todos. No afecta a los derechos de terceros, al contrario, los mejora. Da más seguridad, da puestos de empleos en la comunidad, valora los terrenos vecinos, impulsa la economía y la urbanización brinda igualdad de oportunidades. Más salud, viviendas de caridad, reparación histórica de tantísima gente que está viviendo y que ni siquiera es sujeto de crédito porque no tiene el título de propiedad de su casa para lograr un préstamo, para agregarle una pieza más para los pibes, para agregar un baño mejor o una cocina mejor. Con esto también se logra. También se va a crear un fideicomiso para la adjudicación de los lotes de las familias y la Dirección Nacional de Escrituración Social para poder facilitar la adjudicación de los lotes, la escrituración y que finalmente la gente pueda hacerse de su título de propiedad. La urbanización implica organización territorial, realización de censos y armado de mesas de gestión, provisión de infraestructura básica, redes de agua, luz, cloacas, veredas, instalación de equipamiento comunitario, plazas, centros, asistenciales, escuelas y mejoramiento habitacional. La inversión estimada total para estos primeros 100 barrios que están ubicados en toda la República Argentina, si pudiéramos colocar el mapita, por favor, allí. Por supuesto, la mayor cantidad se encuentran en la provincia de Buenos Aires. Creo que en la provincia de Buenos Aires son 42 barrios del total de 100 que se van a formalizar, con una inversión de 2.118 pesos. Está calculado que 169 millones demandará los gastos de escrituración, el agua 247, cloacas casi 500 millones, electricidad 169 millones, veredas 188, pavimentos 808 millones y salón de uso múltiples por 37 millones. Entonces, son 100 barrios distribuidos a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. Los criterios de urbanización, bueno, son la preselección sobre 120 barrios y precisamente aquellos que están en terrenos fiscales y que tienen un grado de organización territorial más adelantado que permite adelantar el trabajo y exhibir resultados ante la comunidad. Y cuando los resultados son positivos, cuando la gente ve que hay soluciones, esto transmite un efecto positivo en la sociedad que se transmite. También queremos decir que quien va a ocupar el lugar de secretario es el arquitecto Rubén Pascolini. Rubén Pascolini. Para los que seguramente van a buscar el pelo en el huevo, les digo que es medalla de oro de su promoción de la Universidad Nacional de La Plata, nada más ni nada menos. Te aclaro algo, digo esto para los medios de comunicación, lo de la medalla de oro, porque también es cierto que ser medalla de oro no es garantía de nada. Te voy a bajar un poco el precio, discúlpame, no quiero recordar uno que fue presidente y fue medalla de oro, porque si no nos vamos todos y cerramos la puerta a casa de gobierno y no volvemos más. Pero bueno, digo esto así al pasar, porque viste que toda esta cosa y para los que andan buscando títulos, los que no tienen títulos, mira, ahí lo tuvieron a Lula, un obrero, presidente de Brasil, así que... Pero bueno, el hecho de, si sos un organizador, ser arquitecto y ser un arquitecto que ha tenido una buena instrucción y que ha sido reconocido por una universidad de las más viejas del país como es la UNLP, de la cual salimos Néstor y yo, por ejemplo, además, no es poca cosa, creo que es un antecedente importante. También el fideicomiso que hemos constituido por mil millones de pesos precisamente para la adquisición de todas las provincias argentinas de ambulancias para emergencias y de patrulleros para la seguridad. Decía la locutora cuando presentaba esto, que esto es muy bueno para la salud y que obviamente es muy bueno para la seguridad, los bienes muy demandados por la sociedad, también es bueno para las empresas automotrices que van a vender muchos autos y muchas ambulancias, con lo cual también hay actividad económica. Hoy también hemos procedido a la firma de un nuevo desendeudamiento de las provincias, en esta oportunidad por más de 1.880 millones de pesos, ustedes saben, las provincias argentinas tenían una deuda por más de 64.000 millones de pesos con la tasa o con el tipo de interés CER y finalmente todo esto fue en mayo del año 2010 refinanciado, se eliminó el coeficiente CER, se puso una tasa negativa del 6% y esto significa un gran desahogo para las provincias que se van desendeudando paulatinamente mediante la utilización del fondo que normalmente se prevé para los famosos ATN que siempre fueron, vaya a saber para qué cosas, bueno en este caso estamos empleando los ATN precisamente para ayudar a desendeudar a las provincias, lo cual es muy importante. Hoy también entregamos los contratos para tres importantísimos bloques de obras en todo lo que es el eje Matanza-Riachuelo. Yo me atrevo a decir, no me atrevo, lo voy a decir, que nunca nadie hizo las obras, ni se ocupó del Riachuelo y de toda la cuenca como lo ha hecho efectivamente este Gobierno con una inversión multimillonaria, nadie, nadie, nadie. Hace poco me tocó inaugurar una planta depuradora de líquidos cloacales de Berazategui, donde se tiraba todos los desagües cloacales de la capital federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la mayoría de los municipios de la zona norte de la provincia de Buenos Aires y también del resto de los municipios que desagotaban precisamente en Berazategui. Hoy también está la construcción del emisario fluvial para que precisamente lo que se trate en esa planta pueda ser lanzado kilómetros adentro del río y forma parte de este paquete de obras que comenzó, además, primero limpiando Riachuelo. Me acuerdo haber estado asistiendo cuando retiramos los últimos barcos, retiramos como 30, 40 barcos, bueno, barcos lo más grande que retiramos porque después había cualquier cosa ahí adentro en el Riachuelo, y realmente el primer Gobierno que se aboca a la limpieza del Riachuelo y de la Cuenca Matanza de una forma eficiente. Lo podemos hacer también porque recuperamos un instrumento muy importante que se había privatizado y que era la antigua obra sanitaria que la recuperamos bajo la forma de AISA, Agua y Servicios Sociedad Anónima. Obras que no estaban ni siquiera en el plan de la privatizada o que de estar en el plan se hubieran inaugurado en el año 20, como por ejemplo la planta de Berazategui, ya la tenemos inaugurada. Y esto se debe también a una decisión que nos tocó tomar, que tocó tomar al entonces Presidente Néstor Kirchner cuando decidió... Cuando decidió la rescisión por incumplimiento de contrato y de todas las obligaciones que figuraban en los pliegos de licitación de la empresa que había resultado adjudicataria de la privatización del agua y de las cloacas. Digo, si hay algo que no se puede privatizar es el agua y las cloacas, porque son precisamente la gente más vulnerable es la que más necesita, y si sos la más vulnerable evidentemente sos la que menos podés pagar un servicio de colocación de aguas y de cloacas. Los que ya tienen agua y cloacas son los que tienen un mejor nivel de vida, menor grado de vulnerabilidad social, por eso también el error. Y también números importantes en cuanto a vulnerabilidad sanitaria en la región metropolitana. En el año 2006 la vulnerabilidad sanitaria, debido precisamente a la falta de todas estas obras que hemos venido ejecutando en el año 2006, en el año 2003 directamente, bueno, ni hablar, no había nada, no había nada, lo tomamos como punto de referencia el año 2006, estábamos en el 41.8. Hoy, en el año 2013, estamos en el 29% de vulnerabilidad. Fíjense la reducción abrupta que hemos hecho de más de 20 puntos de vulnerabilidad social en materia de agua y desagües cloacales. Y en el 2020, si se sigue con las mismas políticas, que esto es muy importante, si se sigue con las mismas políticas, no falta tanto para el 2020, faltan apenas 5 años. Nosotros ya llevamos 12, casi 12, trabajando. Así que se puede hacer, si pudimos hacer esto en 12, cómo no se va a poder, y con toda la base que ya tenemos, porque a nosotros nos tocó hacer la rescisión del contrato, armar de vuelta a AISA, hacer las obras, etcétera, etcétera. Y estamos hoy, en el 2013, entregando todas estas obras que hemos firmado hoy con 3 importantísimas empresas, como Gela, Impregilo y la UTE, presidida por Exuco, para obras importantes. En el 2020, si se sigue con este nivel de inversión en infraestructura sanitaria, que es, y por qué digo sanitaria, porque esto no es inversión para agua y cloacas, esto es para la salud. Nadie puede hablar de salud pública en un país sino hay agua potable y cloacas. No me hablen de hospitales, no me hablen de grandes centros de salud, si la gente no tiene acceso al agua para lavarse dos o tres veces al día las manos con jabón para poder bañarse y donde además no tiene que ir a aguas hervidas. Esa es la base del mejor plan de salud que puede tener un país y por eso lo estamos llevando adelante. También hoy estamos con Fondear. Fondear, ustedes saben, se crea, se fondea, acá la redundancia, con una participación a través de una regulación del Banco Central que tienen que darse para, ¿qué es ese? Solo, ah, Tesoro, perdón, ese es el LISIP, ah, cierto, no, este somos nosotros, garpamos nosotros, nadie, bancos nada, olvídense, Tesoro Nacional, ya me parecía, no, sí, no, o sea, demasiado lindos, se habían vuelto buenos los muchachos, no, no, no. Son 10.000 millones del Tesoro Nacional cuyos objetivos son precisamente financiar a sectores estratégicos, innovación tecnológica, agregación de valor en economías regionales. Hoy le tocó precisamente a tres sectores como automotriz, Toyota, autopartista, Giri, fertilizantes, que es muy interesante porque es un Joy Venture con una empresa francesa en la cual, quiero acá acordarme el nombre, esperen un minuto, Toyota Argentina, ya sabemos, una inversión, Toyota va a invertir 6.879 millones, de los cuales 600 millones, o sea, un poquito menos del 10%, es provisto por fondear. Giri, precisamente, es una autopartista complementaria de Toyota y también, eventualmente, de otras autopartistas, ¿por qué? Porque hace el estampado de los autos y está directamente también vinculada con Toyota, ahí la inversión total por parte de la empresa es de 67 millones y el fondear aporta 52 millones. Rizobacter, Argentina, investigación y desarrollo de inoculantes, de terápicos para semillas, biofertilizantes, coadyuvantes, exporta el 15% de su producción, lo importante es que hizo un Joy Venture con una empresa francesa, acá tengo el nombre, francesa de Sangoche, y va a fabricar fertilizantes microgranulados que van a dejar de importarse y se van a fabricar en el país, en un país donde el fertilizante... La inversión total... La inversión total es de 142 millones de pesos y el monto aprobado es de 91 millones. Y finalmente, alimentos vegetales argentinos, que es una producción de frutas enlatadas en conserva y pulpas concentradas de frutas en envasado aséptico. Exporta el 60% de su producción y está ubicada en la provincia de Paco Pérez, en Ugarteche, y realmente es un emprendimiento muy importante porque la inversión de la empresa es de 139 millones y el Fondear le aporta 59 millones. Esto va a permitir generar 40 nuevos puestos de trabajo, que es un incremento del 74% y la instalación de una producción de envases de hoja lata y ampliación. Fueron realmente muy bueno. También hoy por la mañana, creo que fueron juntos, ¿no?, Coqui y Débora. ¿Fuiste vos solo? Bueno, no te acompañó la Ministra. No importa, no importa, se la perdió. Bueno, con una inversión en Inalpa, una inversión de 29 millones, la empresa pone en funcionamiento una empresa que permitirá producir sus propias latas. Esta es una empresa familiar fundada en 1975 que produce latas y envasa hortalizas en las latas. Genera 21 puestos de trabajo nuevos llevando el total de empleados hoy a 200. Y además, una superficie inauguró una superficie de 1.041 metros cuadrados, también apoyada por crédito del Bicentenario, y realmente esto le permite multiplicar su producción de una manera... Vino realmente, Coqui, muy entusiasmado, porque realmente es algo que estamos generando mayor grado de exportación, mayor grado de valor agregado y continuando con la inversión y ampliación de fuentes de trabajo. También una muy buena noticia, los estimados para la recaudación de septiembre, esto para los malas hondas, disculpen, pero septiembre de 2014, estimación de fin de mes, tenemos una recaudación mensual de aproximadamente 28.550 millones, lo cual es una variación interanual del 37,2 por ciento, con lo cual estamos cumpliendo la meta presupuestaria en un 105 por ciento. no solamente estamos cumpliendo la meta presupuestaria, sino que estamos casi 6 puntos por arriba de la meta presupuestaria. Miren la cantidad de cosas en un día, pero además también hoy, 30 de septiembre, que la República Argentina en ejercicio de su soberanía, en cumplimiento de las facultades que le confiere al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo de la Nación, la Constitución Nacional, y que le reconocen además la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la Organización de Estados Americanos y todos los países del mundo, ha depositado el pago correspondiente al vencimiento de su deuda... Pago soberano, la verdad que la Argentina dicen que es un caso único, y realmente somos un caso único en todo, hasta en esto de querer pagar también somos un caso único, andamos pidiendo por favor que nos dejen pagar, nadie hace esto. Bueno, la Argentina lo tiene que hacer desgraciadamente por quienes han intentado vulnerar su soberanía. Hoy se han depositado 162 millones de dólares, saben que hemos abierto dos cuentas, una para los deudores reestructurados del año 2005 y 2010 y otra para los hold-outs, o sea para el 7,6% que no ingresó porque no quiso, porque no quiso, porque no quiso en ninguno, reitero, porque no quiso en ninguno de los dos canjes, 161 millones de dólares en la nación fideicomiso que serán depositados también en las cuentas del Banco Central para los bonos legislación de Nueva York y de Inglaterra, además se cursaron también el equivalente a 22 millones de dólares correspondiente a ese mismo bono que es el cupón de interés del bono par, pero para legislación argentina, de las cuales 5 millones le corresponden al Citibank, que ese sí fue autorizado a pagar, adivinen por qué. Y porque sí, su casa matriz está en dónde, en Estados Unidos, en Norteamérica, por eso fue autorizado a pagar por segunda única vez, en un rarísimo caso, por segunda única vez, y como dice el refrán, y dicen que no hay dos sin tres, seguramente habrá una tercera única vez que le permitirá seguir pagando, delicias, delicias de las leyes internacionales y de los que se rasgan las vestiduras hablando del cumplimiento del derecho. También, el 31 de diciembre próximo, con ocasión del vencimiento del bono discount, además de lo que corresponda por ese bono a todos los deudores reestructurados, se van a depositar también 100 millones de dólares totalmente a favor de los holdouts o fondos buitres, como mejor, no son todos fondos buitres, hasta ahora hay uno, más o menos, les van saliendo plumas mientras van caminando, se van a depositar 100 millones más de dólares con los bonos discount, que sería a cuenta del 100%, con lo cual estamos cumpliendo con lo que se estableció en la ley de pago soberano, que fue el pago al 100% de los acreedores de la República Argentina en condiciones legítimas, legales y sustentables, al 100% de los acreedores, a los que habían ingresado en el canje y a los que están afuera litigando también, por primera vez, el Congreso argentino, el Congreso argentino, depositario único y legítimo en materia de negociación de deuda externa por imperio del artículo 75 de la Constitución Nacional. Constitución Nacional, que dicho sea de paso también, es prácticamente una copia de la Constitución norteamericana, como todos ustedes saben, no hemos sido demasiado originales en la Constitución, hemos copiado el sistema presidencialista de los Estados Unidos de Norteamérica, con la división de los tres poderes, con una parte pétrea de la Constitución y la parte funcional donde se establecen qué puede hacer y qué no puede hacer un presidente, un parlamento y un poder judicial. Bueno, en virtud de estas atribuciones, de estas facultades, de estas leyes, de esta soberanía, es que hoy hemos decidido el pago. Yo quiero hacer mención, porque seguramente todos están esperando que diga algo del desacato dictado por el juez municipal Griesa. La verdad que yo creo que nunca se ha llegado tan lejos en el disparate, y siguen agregándose disparates. Estaba mirando algo de la transcripción de lo que fue la audiencia que tuvo lugar ayer, porque además, lo de ayer confirma, el desacato confirma lo que vengo afirmando desde hace tiempo. Qué casualidad, el desacato es justo el día anterior a que tenemos que hacer el segundo pago. Qué justo, la sentencia había sido justo cuando teníamos que pagar los vencimientos. El problema no es el dinero de los hold-outs, el problema es que quieren tirar abajo la reestructuración de la deuda soberana argentina para que volvamos a beber miles y miles de millones de dólares. Y si para eso tienen que arrasar con soberanías, con respeto a normas internacionales, con respeto al derecho internacional, no tienen ningún problema, arrasan, como arrasan con todo en todas partes del mundo. Pero luego se ha visto con los ropaques de grandes defensores de las leyes, del orden y de la democracia. Yo quiero decirles que esto no es un problema de un gobierno, no es el problema de un partido. El problema de la deuda externa argentina es un problema de todos los argentinos que nació el 24 de marzo de 1976, porque también es bueno aclararlo, no ha sido este el gobierno que ha endeudado a la Argentina, este es el gobierno que ha desendeudado y ha pagado a la Argentina. lo endeudó, lo endeudó primero y ferozmente la dictadura militar más terrible de la que se tenga a memoria. Y luego fue una bola de nieve que siguió todavía acrecentándose más, fundamentalmente también durante el tiempo de la convertibilidad, donde se financió que los argentinos tuvieran dólares en la mano con endeudamiento. Todos los que tenían los dólares que querían en las manos en los años 90 forman parte de la deuda que hoy estamos pagando, que cada uno se haga cargo de lo que tuvo y de lo que pasó y de lo que hizo como gestión de gobierno. Nosotros vinimos luego del default, porque ni siquiera somos tampoco, no solamente el gobierno de endeudamiento, sino que tampoco somos el gobierno que dictó el default o que sancionó el default o que simplemente reconoció el default, porque en definitiva el default estaba de hecho y prácticamente muchas veces se quieren cargar las tintas sobre tal cosa del Congreso o sobre tal cosa de cual gobernante, pero en realidad, bueno, todos sabemos cuál fue la verdadera historia. Estaba ojeando, ojeando esto, que es la versión taquigráfica de ayer y dice que hemos creado un problema, según el juez Griesa, tomar una parte importante y sustancial de deuda y tratar de decir que no existe y no la pagaremos y de esta manera estamos tratando de evadir su fallo. O no leyó la ley de pago soberano o realmente estamos hablando de cosas que no sabemos, porque la ley de pago soberano está reconociendo precisamente al 100% de los acreedores y está reconociéndole casi más del 300%, 300% en 5 años a quienes pagaron o compraron 48 millones de dólares y tuvieron una sentencia con una tasa de interés de 1.608%. Eso no existe, pero vienen por más, les aclaro, en unos días más, lo que nos gustaría como sanción una cura de la desacatula, dice Cohen, abogado de los buitres, es volver a poner al boni como fiduciario. Fíjense, el banco que tiene secuestrados los 539 millones de dólares porque ni los han distribuido, porque si tan seguros están de que su sentencia es correcta, ¿por qué no los distribuyen entre los acreedores? Tampoco los han embargado, tampoco los han devuelto y quieren que el boni vuelva a ser puesto como fiduciario, están reconociendo que el boni se ha caído como fiduciario porque no ha cumplido sus posiciones de fiduciario. Igreja dice que la ley, la de pausa o verano, no es algo que salió del Congreso, lo que estamos hablando es de propuestas y cambios y acciones que se originan en el Ejecutivo de Argentina. Este hombre desconoce cómo se legisla, no ya en nuestro país, sino en su propio país, es como que cuando el Presidente Obama manda una ley al Congreso, si el Congreso la sanciona, esa no es una ley del Congreso, es una ley de Obama o de Bush o del Presidente de turno. Realmente es de un disparate, nunca ha visto las cosas que se han dicho. Y dije, Griesa, vamos a encontrar una forma de ver qué hacemos con las sanciones. Y bueno, así que yo no estaba, no me sorprendió la declaración de desacato, tampoco me sorprendería que 20 días más, 30 días más nos pongan sanciones económicas. Y a lo mejor tal vez decidan tomarme presa la próxima vez que vaya a Nueva York y llevarme... Voy a ir igual, les aclaro, no me... Voy a ir igual. Pero todo esto... Todo esto... Yo no soy ingenua, ahí empezaron con los papelitos, no me voy a olvidar, no sé si lo tenía. Todo esto no es casual, todo esto tampoco puede pensarse que es un movimiento aislado de un juez senil de Nueva York, sería casi una estupidez de parte nuestra, una ingenuidad. Yo no soy ingenua ni estúpida. Sí, los buitres se parecen a las águilas también de los imperios, de los ramanos me refiero, tienen casi el mismo perfil. Y hoy tuvo una amplia difusión en todos los medios, un aviso formal de la embajada de los Estados Unidos a los ciudadanos estadounidenses que viven en nuestro país, residentes o que vienen de paseo, de turistas, en general, avisándole que pasan cosas terribles en la República Argentina. Si uno lee las cosas que enumera la carta, parece una cronología de lo que aparece todos los días en los medios de comunicación o en los diarios, lo que sí ya me parece que denuncian también el uso de drogas, el Departamento de Estados Unidos denuncia en la Argentina el uso de drogas y... ¿Cómo dice siempre Aníbal esa frase? ¿Y Boston? ¿Es boda? ¿Así me dice? Sí, porque siempre me acuerdo de esa frase de Aníbal tan graciosa, la verdad, y hablan... Pero esto tuvo una inmensa difusión por todos los portales, por supuesto, de los medios opositores, una gran difusión como si fuera una cosa brutal. Yo les quiero contar algo, desde el mes de septiembre, desde el 10 de septiembre a la fecha, el Departamento de Estado ha cruzado más de 50 cartas en distintos países del mundo, en 50 países del mundo, por eventos tales como, por ejemplo, una manifestación del partido nazi en Suecia, donde había una fuerte manifestación de los nazis... ¿Sabían? En Suecia hay nazis, hay un partido nazi. Bueno, había una movilización y se predía que iba a haber una contramovilización y se recomendaba a los ciudadanos no ir allí. El otro día en Brasilia, que había rehenes, se recomendaba no ir... Es una cosa muy común y no aparece en ningún diario y siempre está referido a cuestiones puntuales. Lo hicieron en París, no publicó nada Le Monde, tampoco publicó nada en ningún diario, acá lo pusieron en forma genérica, lo hicieron desde la embajada, sin apuntar a ningún hecho, va a haber una manifestación en tal parte, tenga cuidado, no. Habla textualmente, dice, en una parte y viven en Argentina, dice, mientras que los crímenes ocurren en todo momento, del día y la noche, estos son significativamente más frecuentes después del anochecer. Realmente le plantea a los ciudadanos americanos, como si acá viviéramos en la peor época del Far West. Yo creo que esto realmente, ¿saben qué es? Una provocación, una inmensa provocación en la cual yo no voy a caer, porque seguramente el señor que redactó esto, que ya sabemos que es el que nos anunciaba el default, pensó, bueno, ahora la provoco, la hago enojar y entonces seguramente van a cumplir y van a echarme del país y van a hacer toda una escalada. No, no lo vamos a echar del país a nadie, porque no acostumbramos a echar a nadie. Es más, ya lo conocemos, ya sabemos quién es, si por ahí lo echamos, viene otro que después no sabemos quién es y tienes un problema doble. Yo siempre digo que cuando uno los conoce, hay que dejarlos, hay que dejarlos porque ya los conocés. Sí, miren, les recomiendo, a todos los que sean gobierno o quieran ser gobierno, cuando identifiquen que alguien los está espiando, siguiendo, conspirando, no lo cambien, déjenlo, tenganlo vigilado, porque si lo sacan, le ponen otro y después no saben quién es. Acá por lo menos lo tenemos identificado. Y la verdad que conjuntamente con esto, acá tengo las cartas que, por ejemplo, hicieron para Suecia, conjuntamente con esto, el Departamento de Estado, hace unos instantes sacó un comunicado, hasta hace muy poco decían que la cuestión de Griesa y el juzgado era una cuestión estrictamente judicial. Bien, hace muy poco tiempo, hace horas, un vocero del Departamento de Estado dice, estamos al corriente de que el 29 de septiembre el juez Griesa encontró a la Argentina en desacato con la corte. Estamos monitoreando la situación de cerca, dijo un vocero del Departamento de Estado, pero siguió, están monitoreando de cerca. No sabemos exactamente cómo hacen ese monitoreo de cerca, no lo imaginamos, contribuyendo tal vez, como tal vez no se produjeron los cataclismos sociales que algunos pronunciaban, lo que quieren provocar son cataclismos económicos y financieros, de los cuales voy a hablar en unos instantes más. También creemos, dice el vocero de Estado del Departamento de los Estados Unidos, también creemos que una Argentina próspera que participe por completo en el sistema financiero internacional, está en el interés del pueblo de la Argentina, de los Estados Unidos y de la comunidad internacional, agregó el portavoz, sin lugar a dudas. Ahora, si están tan interesados en una Argentina próspera, que participe, primero, si hubieran acordado en el año 2001, cuando le soltaron la mano a la Argentina y se estrelló en mil pedazos contra el suelo luego de haber seguido todas las recetas que ellos mismos le impusieron y cuando el señor David Mulford, acompañado de ya sabemos quién, vino precisamente a retirar toda la plata, la última plata que quedaba, que habían colocado durante toda la etapa de convertibilidad, a tasas francamente usurarias en materia de dólares y dejaron a los argentinos mirando al norte. Si tanto les preocupaba la Argentina y si tanto les preocupa hoy la Argentina y la prosperidad, ¿por qué no dejan que la Argentina pague su deuda que la quiere pagar? Es más, es más, es más, yo creo que la prosperidad de los pueblos no puede darse bajo el reconocimiento de la usura internacional de una minoría que representa el 1% contra un 92,4% que precisamente tampoco en su mayoría son argentinos, en su mayoría se trata de fondos de inversión y de inversores extranjeros. Si tanto les preocupa el desarrollo, la prosperidad de la Argentina y que Argentina vuelva al mercado de capitales, ¿por qué no nos dejan pagar la deuda externa argentina que estamos pagando y que queremos seguir pagando como pagamos el Club de París, como pagamos el Fondo Monetario Internacional, como pagamos los fondos del CIADI, como pagamos también Repsol? Pocos gobiernos pueden exhibir, yo creo que ninguno en la historia argentina, el grado de cumplimiento de las obligaciones que han exhibido los gobiernos del Presidente Kirchner y de la Presidenta que les está hablando. Por eso creo que esa carta que se mandó hoy a los residentes y la amplia difusión que tuvo por los medios hegemónicos, es una articulación destinada precisamente a eso, a provocarme, a hacerme enojar. Yo quiero decirle a todos los argentinos que no estoy enojada. Y segundo, no me van a hacer enojar, que es lo más importante. ¿Saben por qué? Porque cuando uno gobierna no se puede enojar, tiene demasiadas responsabilidades a cargo, tiene que estar con la mente fría, el corazón caliente y las ideas claritas para poder seguir adelante. y mi meta es realmente, primero, como representante, como dice la locutora y esta vez sí, de los 40 millones de argentinos, que nos respeten como país. La primera cosa que tenemos que pedir es que nos respeten como país. Seamos peronistas, radicales, comunistas, ateos, católicos, musulmanes, no importa. El respeto a la soberanía nacional, el respeto al país, el respeto a sus instituciones, a su Poder Ejecutivo que tiene derecho a hacer declaraciones y enviar proyectos de ley al Congreso, al Congreso de la Nación que tiene plural representación de todos los sectores de la vida política argentina y donde como en cualquier país, las leyes se aprueban por mayoría y minoría. No conozco otra forma de democracia que no sea esa. Y estamos ante una ley democrática y fundamentalmente también la de ayudar a vivir en un mundo económico, en un mundo global más estable, sin tanta volatilidad. Volatilidad, que dicho sea de paso, fue creada por muchos de... Bueno, surgió en el 2008 con la caída de Lehman Brothers y aún no se detiene. Ahora bien, yo quiero hablar de algunas cosas que están sucediendo adentro de nuestro país, porque también siempre hemos tenido una fuerte tendencia nosotros a colocar las culpas únicamente en los de afuera, pero realmente muchas políticas que se han ejecutado las han ejecutado con el consenso y el acuerdo de los que estaban adentro, de sus gobernantes de turno y por lo tanto, hay una responsabilidad compartida. Más allá de que no hayas podido estar vos de acuerdo, o vos, o vos el otro, el país es uno solo y tenemos que hacernos cargo sin beneficio de inventario y nosotros nos hacemos cargo sin beneficio de inventario. Pero evidentemente se está articulando y lo hemos visto muy claramente, lo escuchaba hace... Estaba leyendo declaraciones de uno de los fiscales que intervino, de la Procelac, el doctor Gonela, que intervino en allanamientos de cuevas financieras, donde evidentemente hay una maniobra de pinzas sobre la República Argentina hecha por los sectores exportadores que están sentados, como ellos mismos han reconocido sobre 27 millones de toneladas, prácticamente la mitad de la cosecha sin, han perdido dinero a lo pavote. Se los dije cuando inauguramos en la fábrica Yamaha, creo que fue, ahí estaba todavía a 470 dólares la tonelada, se los había dicho antes, cuando llegó a estar a 560 o a 570, creían que, claro, creíamos que era todo un artilugio para que ingresaran los dólares. Y hoy, realmente, el otro día leía las declaraciones de un dirigente que no es precisamente simpatizante del gobierno. No, 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 no sirven a nadie, porque la verdad que es la primera vez que dice algo más o menos coherente, así que la verdad que cuando dice nos equivocamos, hicimos equivocar a los productores porque les hicimos retener el grano y el grano va a seguir bajando. No me crean, no me crean, como tampoco me creían cuando dije lo de los autos, del encantamiento de los autos y leí en un Twitter que hoy reproduje de un periodista, muy conocido, de un diario ámbito financiero, un diario especializado, donde reconoce que fue a una concesionaria a comprar un auto y no se lo quisieron vender especulando con una eventual devaluación. ¿Qué es esto de la eventual devaluación? Lo que están jugando, por un lado, los que no liquidan y por otro lado, los sectores financieros, a través de instituciones... Bueno, el fiscal cuenta que cuando fueron a hacer los allanamientos se encontraron con personal de seguridad retirado, que estaba haciendo la seguridad de estos lugares y también con que desde el Banco Central algunos habían avisado que estaba todo tranquilo, que no iba a pasar nada. Estas son declaraciones del fiscal Gonela. Como que también en el Banco Central hay más de 80.000 expedientes, algunos datan de los años 80, sobre infracciones a la ley penal cambiaria, de exportadores, de bancos, de financieras, que no se tratan, miles y miles de millones de dólares que le han sido sustraídos, por emplear un término adecuado al país. La ley penal cambiaria, escuché el cambio de la ley penal cambiaria, no sé si habrá que cambiar o no la ley penal cambiaria que data del año 1971. Es una discusión que evidentemente darán los legisladores, se charlará con el Ministro de Economía, pero lo que sí hay que cumplir son la función que tienen los órganos reguladores de controlar, porque si por allí le reclaman al Gobierno que controlemos, por ejemplo, los precios, cuando tenemos cientos y cientos de miles de bocas de expendio, imposible hacer un control sobre todos, cómo no se va a poder controlar un universo de 80 instituciones que además están fuertemente reguladas por la Carta Orgánica del Banco Central y también por la nueva ley de mercado de capitales, la Comisión Nacional de Valores. Y yo quiero en este sentido decir hasta dónde van estas maniobras, que en el día de ayer el Banco Central se vio obligado a sacar un comunicado donde establecía cuál era el verdadero tipo de cambio al que había cerrado, porque desde agencias financieras decían que había habido devaluación e informaban un valor de dólar que se había negociado durante la rueda, pero que finalmente, mediante el instrumento de la flotación administrada, que es lo que hemos hecho desde el año 2003 a la fecha, se puso el tipo de cambio a la hora de cierre, que es cuando cierra a las 3 de la tarde. Pero han surgido nuevos instrumentos, como por ejemplo el contado con liqui, el famoso contado con liqui, porque ahora hay dólar contado con liqui, dólar oficial, dólar MEP, dólar ilegal o BLU, como lo llaman, y cuando vamos, porque comenzamos a averiguar, cuando vamos a las operaciones del mercado de contado con liqui, para que ustedes tengan una idea, es un tema árido, pero los argentinos lo tienen que saber, están presionando sobre el tipo de cambio para que haya devaluación, ¿saben para qué? para licuarle los convenios colectivos de trabajo que ustedes lograron con el aumento de más del 30%. Por un lado, y por el otro lado, eso desde algunos sectores del empresariado, bastantes para mi gusto, y desde el otro lado, de los sectores exportadores, para tener mucha más rentabilidad a partir de su propia ineficiencia, porque yo no les dije que no vendieran la soja, ellos no vendieron la soja porque decidieron ellos vender la soja, y ahora quieren recuperar su propio error a través de lograr una devaluación que les haga recuperar todo lo que perdieron por ineficiencia privada, impericia, y yo diría hasta idiotez de muchos, que creen todo lo que leen. Que creen todo lo que leen. Y también... El fiscal Gonela, el fiscal Gonela que responde a una unidad que creó la Procuración Fiscal de la Nación, que es la Procelac, ¿por qué? Porque es evidente que los delitos económicos hoy han adquirido una magnitud y una sofisticación muy profunda. La ley penal cambiaria es del año 1971, tengan en cuenta ustedes que la ley de entidades financieras que rige el país fue dictada después. En el año 1971, yo era estudiante universitaria, nunca me preocupé de cómo estaba el dólar y no sabía lo que era un certificado a plazo fijo, todavía se ahorraba con libretas marrones de la caja de ahorro donde se ponían estampillas. Ese es el país de donde data la última ley penal cambiaria. Pero quiero explicarles cómo es este manejo que están haciendo y quiénes lo están haciendo, porque esto no es ni el Espíritu Santo ni la Santísima Trinidad. El mercado, el dólar se puede, las divisas se pueden únicamente negociar legalmente en el mercado único libre de cambios que maneja el Banco Central. Todo lo que sea manejo cambiario por afuera de ese mercado único libre de cambios que regula el Banco Central, no es ni blue, ni violeta, ni amarillo, ni naranja, ni nada, es directamente ilegal. Fíjense ustedes lo que fue el volumen del mercado durante el año 2013, el mercado único libre de cambios. Se negociaron, movieron dólares por 203.261 millones de dólares. Eso dentro de lo que es el Banco Central, mercado único libre de cambios. En lo que va del año 2014, el famoso contado con liqui, en las sociedades de bolsa que controla la Comisión Nacional de Valores, ya movió 27.400 millones de dólares y en los bancos 10.000 millones de dólares. En total, más del 10% del total de todo lo que se movió en el mercado de cambios, ¿cómo hacen? Simple, utilizan los títulos para utilizarlos en el mercado cambiario, algo absolutamente ilegal. Y cuando vamos a los actores, aclaramos que la aclaración que tenemos que hacer es que el 97% de este volumen se opera con pesos, no con dólares. Compran en pesos los dólares, los sacan afuera en el contado con liqui, los títulos los hacen dólares y los vuelven a entrar al país y así hacen la bicicleta. Ahora, ¿cuál es la cuota del mercado? Las sociedades de bolsa también son pocas. Nos encontramos con que una sola sociedad de bolsa ha negociado el 43% del mercado del contado con liqui. Una sola sociedad de bolsa, Mariva, que además, yo digo los hermanitos Mariva, porque uno es sociedad de bolsa y banco, y la propietaria de Mariva es un 84% el banco y el otro 14% es el hijo del dueño del banco de apellido Pardo. Y la segunda es Balance Capital con el 15%. O sea, entre dos sociedades de bolsa han representado el 58% del negocio del contado con liqui. Es evidente, acá no hace falta ninguna ley para investigar esto. Basta con que la Comisión Nacional de Valores, en ejercicio de las facultades de la nueva ley de mercado de capitales, examine, junto con la AFIP, cuáles son los negocios que hacen estas sociedades. Porque, la verdad, que están desestabilizando... Y los bancos, los otros 10.000 millones de dólares del contado con liqui, lo hicieron el Mariva, 33%, Macro, 11% y Patagonia, 10%. O sea, 3 bancos explican el 54% del contado con liqui en la República Argentina. Y la verdad que cuando uno ve estas cosas y observa la maniobra, mañana seguramente el dólar ilegal te lo van a poner 80, 90 y se cae el mundo y demás. No se va a caer nada y vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer, no les quepa duda, porque realmente la única lucha que se pierde es la que no se da. Y nosotros vamos a trabajar muy duramente para que no estafen al pueblo argentino. También voy a instruir al Ministerio de Economía para que se haga una denuncia acerca de cotizaciones paralelas del dólar y de la modificación de la posición general de monedas extranjeras de los bancos. ¿Qué son? ¿Qué es la posición general de moneda extranjera de los bancos? Los bancos pueden tener hasta una determinada cantidad de moneda extranjera, dólares. Tenían más del 30%, luego se redujeron al 30%. Allí hubo movimientos que nos parecieron raros, pero bueno, dijimos, puede haber coincidencias. Pero luego hubo una reducción hace muy poco tiempo, exactamente el 2 de septiembre, redujimos la posición en moneda extranjera, precisamente para evitar la presión sobre el tipo de cambio, de 30 a 20. Sin embargo, parece ser que se filtró información porque hubo bancos que manejaron información privilegiada y que precisamente cuando todos los bancos compraban dólares, ellos vendían, casi como si supieran que iban a tener que desprenderse al otro día del 10% de la posición general en moneda extranjera por disposición del Banco Central. Estos bancos también fueron el Patagonia, el Supervil, el Macro, el Mariva, otra vez, el Itau y realmente creemos que ha habido un manejo de información que queremos que se investigue o que nos expliquen porque también queremos vincularlo con el primer cambio de posición. Lo que yo estoy pidiendo fundamentalmente es que los organismos de control y de regulación del país apliquen las normas y fundamentalmente cuiden a todos los argentinos y fundamentalmente a aquellos que especulan y que creen que con esta situación que está atravesando el país, porque además, Dios mío, me hacen acordar a aquellos argentinos que venían con la flota franco inglesa en los barcos en la vuelta de obligados, parece que venían volando con los buitres para estar acá y provocar de vuelta miseria en la gente y destruir todo lo que se ha logrado, porque además, yo les pregunto a todos esos banqueros, hombres de bolsa, industriales, empresarios, ¿cómo les ha ido a todos en estos años? Parece ser que la Argentina una vez más quiere repetir la fábula de la rana y el escorpión, pero yo quiero decirles, no me siento rana y además sé nadar y no voy a permitir, no voy a permitir, no voy a permitir esto, decía, y era muy interesante lo que decía el fiscal Gonella, hay más de 80.000 expedientes en el Banco Central sobre la inflación a la ley penal cambiaria, con multas multimillonarias para bancos, para empresas exportadoras, para cerealeras, bueno, va a tener que caer el peso de la autoridad regulatoria y monetaria que es de todos los argentinos para precisamente cuidar el valor de los argentinos, que es precisamente que unos pocos no usufructen, especulen y logren su cometido. En momentos en los cuales estamos haciendo duramente atacados desde afuera. Esto no es una cuestión, y no es una cuestión de errores de política económica, porque esto del contado con liqui no es ninguna cuestión económica de política, es simplemente una especulación que se hace precisamente para ganar exorbitancias, pero fundamentalmente para presionar a un dólar por la posición que tienen muchísimos en el exterior en dólares. Esto es así, no por supuesto muchísimos, unos pocos comparados con los 40 millones de argentinos que obviamente no están posicionados en nada, tendrán una casa, tendrán un auto, podrán viajar y algunos ni siquiera eso. Entonces quería realmente comentarles estas cosas, porque yo siempre les he dicho que les voy a contar las cosas con nombre y apellido, porque esto es lo que está sucediendo, no hay problemas, ¿saben cuándo hay problemas en la economía? Si tuviéramos por ejemplo una gran sequía como la que se tuvo en el año 2009 o con lo que tuvo Perón creo que en el 52 cuando tuvo un grave problema por la sequía y por lo tanto te quedás sin cosecha y no tenés dólares, puede haber problemas económicos cuando no podés vender autos porque la gente no tiene salario o no tiene trabajo para comprarte los autos, pero acá el problema es que nosotros queremos pagar y no nos dejan, la gente quiere comprar autos y no las dejan, el problema no es ni de la economía ni de la sociedad, está ubicado precisamente en algunos sectores concentrados de la economía que quieren, si se me permite, es la impresión que tengo, tal vez me equivoque, ojalá me equivoque, voltear al gobierno y hacerlo con ayuda extranjera además. Yo no tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda de que esto es así, no tengo ninguna duda de que esto es así y por una razón muy sencilla, porque saben que soy la barrera infranqueable para que vuelvan a endeudar al país o para que se caiga la reestructuración de la deuda o para que se haga cualquier cosa con los trabajadores. Yo creo que este es el grave problema que hoy tenemos como gobierno, no un problema de la economía, es un problema esencialmente de proyecto político de país, más allá de los problemas que puede tener la economía por impacto del sector externo, por la caída de exportaciones o porque cayó el precio de los commodities. Pero cuando te sentás arriba de la cosecha, cuando escondés los autos para no venderlos, cuando además haces estas maniobras y los que las hacen son tres en detrimento de otras instituciones bancarias y financieras que ni siquiera se enteraron qué pasaban, entonces no estamos ante problemas de la economía, estamos ante problemas de tres o cuatro vivos que una vez más quieren lucrar con todos los argentinos. Finalmente, y para terminar, porque también deben haber leído, han aparecido artículos, tres o cuatro leídos en los diarios, sobre presuntas investigaciones que han hecho, dicen, porque nadie me dijo nada, sobre organismos de inteligencia del Estado acerca de la amenaza que yo les comenté que había sufrido por parte de ISIS, este grupo terrorista que actúa en Irak. Bueno, me enteré por los diarios que aparentemente los organismos de inteligencia del Estado descubrieron no sé quién en la triple frontera. Lo que más me llama la atención, primero que no lo creo, porque creo que si fueran los organismos del Estado que dependen de mí, a la primera que me tendrían que haber avisado, es a mí, que soy la Presidenta y la amenazada, y no a Clarín. Pero no aparecieron primero en Clarín datos de no sé qué tunecinos. Por favor, miren, si me pasa algo, y lo digo muy en serio, si me pasa algo, que nadie mire hacia el Oriente, miren hacia el Norte, por favor. Miren hacia el Norte. Que nadie mire hacia el Oriente. Porque después de ver las cosas que se están haciendo desde determinadas representaciones diplomáticas, después de escuchar estas declaraciones que verdaderamente parecen un ejercicio de cinismo, después de ver las cosas y escuchar las cosas que he visto en Naciones Unidas, realmente que vengan a crearnos toda una historieta acerca de que el ISIS me anda buscando a mí para matarme o para hacer algo y que hay que empezar... Por favor, que no vuelvan a armar ninguna novela como nos armaron con respecto a otras cuestiones que no quiero mencionar en el pasado, que no nos armen ninguna novela. Así que lo que escribieron y salió en los diarios, evidentemente es mentira, porque si fuera por parte de algún organismo de inteligencia, que depende de mí, deberían haberme primero informado a mí que soy la Presidenta y la amenazada. Esto lo quería decir. Así que cualquier cosa que me pase, digan lo que digan y quien lo diga, no tengan duda que no viene el oriente. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos.